Ibi Guajiba Let's go Diosa de la noche Diosa de la noche, me gusta lo prohibido Pues vente conmigo Y disfrutaremos de algo distinto Pero acércate, mírate a mí Daré hasta ahora, poniendo la cintura Y a mi suave, te encuentro Y a mi suave, te encuentro Diosa de la noche ¡Bienvenido a la fiesta! Diosa de la noche ¡Bienvenido a la fiesta! Hoy es mucho gusto, lo que hay es cantela Yo quiero el sol, el siluco, la soltera Me gusta la luna, también la mojena Hoy quiero comerte la noche y bailar ¡Bienvenido a la voz y calar! ¡Bienvenido a la noche! Hoy es mucho gusto, la triunf Unit ¡Bienvenido a la noche! Cuál es mucho gusto, lo que hay es cantela Que no le acercarte, mírate a mí ¡Bienvenido a la noche! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Bienvenido a la fiesta! Desde Stainus, Javi Labrador, DJ Tu maniago haciendo locura Sacarse el voto siento locura Cada gente de Ibu de Rema le gusta Tu baila, baila, siempre sé Y salta, salta, se hasta la red La noche se caliente, se nota el tranquilo De la cosa pasa y tu eres diferente Eres única de todas las mujeres Es diferente, es diferente, es diferente De toda la gente, ellas te tienen envidia Porque tu eres la reina de la tarima Va, va Let's go Y vim Guadalquivar Diosa de la noche